Baja Oh shit, que me acabas de dar? What the fuck? Loool Amigo, entro ahí con la... con la... con la... con la... Yarnes esta Tiene una... no sé Yo sabia Oh shit No, mira Eh, se metio Listo Que hizo, que hizo el weon Me meto con vos No Esta queate, esta queate, esta queate, esta queate Tiene bar, tiene bar, tiene bar Oh tiene bar, tiene bar Te metiste Eh, me decís que no te... No No puede ser, el bar esta con vos Un 177 Creo que es hacia allá Tiene bar... Oh shit No... Me metí con el... Estoy con vos, estoy con vos Estoy con vos, estoy con vos Estoy con vos, mira Toma, toma, toma un pot Toma, toma un pot Tranqui, tranqui Salí Tranqui Oh shit Casi me tiran Están todos, están todos afuera conmigo Tranqui, tranqui Tranqui Ya aguanto Oh shit Tranqui Oh shit Buena bueno bueno Metete, metete Tengo dos arriba, tengo dos arriba Metete cogido, estoy con el mar Metete con el mar Estoy con el mar Estoy con el mar Estoy con el mar abajo Estoy con el mar abajo eh No pueden ser, osea No pueden ser tan ratones, enserio ¿Dónde estas vos? Te quedo como, te quedo como Está abierto, está abierto Este, este, va a la pierra Este europea, este europea Paniquea, paniquea, paniquea Estoy con el, estoy con el Paniquea, fuck, no me des el otro Estoy trapeado aqui Estoy en la base, estoy en la base No Estoy en la base, estoy en la base Estoy en la base, estoy en la base o no? No, estoy mojando el bar Si, el bar, posee el bar Estos tipos no son nada, no son nada, no son nada No son nada, no son nada Son mas malo Uh, son tres ahora Uh, son tres ahora No tengo speed Listo Listo, ya la hice esa Hice la de que me como la gas, pero realmente no me la como No tengo speed Listo, ahora son tres versus uno, enserio Listo Ahí salio ese, salio ese Eso es, ayudame ahí Eso es, salgan, salgan, salgan ¿Quieren trapear todavía los hueones? Mira son, son un montón Son un montón Son un montón Miralo el manco este, miralo Más malo no puede ser Vale Vale, pues me salgo de aquí Ahí no me van a tapear nunca No se van a liberar de mi No se van a liberar de mi ¡No se van a liberar de mi DIOS QUE BUENO SOY NO PASA NADA, NO PASA NADA, ESTOY CONTRA 3 DALE QUE PANIQUEA DALE QUE PANIQUEA PANIQUEAMELO MALISIMO PANIQUEA PANIQUEA NO NO ESTOY CON UNO OH NO ESTOY FULL BASE CASI SON UN MONTON AMIGO UUUU UUUU LISTO, ESTOY MUERTO ME VOY CON LA SATIFACCIÓN QUE MATE A UNO SI ANDA, NO TE MATE ME STAN POTEANDO LOS MALISIMO PANIQUEA SON MÁS MALOS EN SERIO PONTE CUARTA PONTE CUARTA PONTE CUARTA ME VOY BUY BUY